Música 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 Daré coima esperanza en esta hora bendita Por iquendé ningo mi vida, ya opa manembolejú Ñan de lláras en búhu, en este noble camino Apagados el destino de bañón de loca y tú Ni misina se posina, ni venía dorada Así que sola lo pensaban a veces año mí Aunque vareja moí, Ñan de llárape se pon Dera el cubón de taico, aope se atañe hundí Música 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 Música